... sus iniciales en inglés. Fundado en 1919, cuando había que planificar el nuevo orden mundial de aquella época. 1919. Hay otra organización hermana en Inglaterra. Juntos forman en 1973, algo que a lo mejor más de uno de ustedes seguramente habrá escuchado nombrar, la Comisión Triateral, que ya era más ambiciosa, reunir intereses no solo norteamericanos, sino europeos y del Lejano Oriente. ¿Para qué? No lo decían así, pero con la sabiduría que da, la perspectiva histórica, para planificar la caída de la Unión Soviética. La fundó un señor que se llama Zbigniew Brzezinski, que fue el asesor de seguridad nacional de Jimmy Carter, un sovietólogo brillante que dijo, a la Unión Soviética no podemos ir de frente porque arriesgamos a ir a una guerra nuclear y eso no va. Hay que minarla, hay que subvertirla de adentro en lo económico, lo financiero y lo cultural. En 1971, lo dijo eso en un libro, en 1973 se forma la Comisión Triateral, le llevó 15 años, 16 años, en el 89 lo lograron. O sea, saben que hay ciertas cosas que hay que esperar. Yo tomé una de estas organizaciones, la primera que les indiqué, el CFR, y lo estudié a fondo. Y no es conspirativo, por Dios, no es conspirativo. Miren, para poder hacer un libro, que creo que lo mencionaste vos, Adrián, no, el cerebro del mundo, pedí ir a la sede de esta organización en Nueva York y me dijeron, venga, y fui. Y me encanuté una semana entera en la biblioteca y me atendieron como un duque, con una caballerosidad única, me dijeron, ahí tiene todos los libros, ahí tiene todos los documentos, ahí hay una fotocopiadora, saqué fotocopias, no rompa nada, no se robe nada. Con la bibliotecaria, realmente una tipa espléndida. No me cobraron un peso, saqué pilas de fotocopias, no me cobraron nada. Y me dijeron encima, si tenés hambre, acá hay un boliche muy bueno a la vuelta. Perfecto. ¿Y qué es lo que uno ahí empieza a observar? Que ni siquiera hay que ir hasta allá para lo que les voy a decir ahora. Año a año emiten una memoria, que es un libro espléndido, con todos los datos que ellos quieren que se conozcan públicamente. Pero lo más importante es lo siguiente, blanquean la nómina completa de todos sus miembros. En riguroso orden alfabético, en el libro del año 2008, porque va creciendo paulatinamente, está la nómina de los 4.500 miembros, hombres y mujeres. Es un perfil étnico de Estados Unidos, hay católicos, protestantes, musulmanes, hispánicos, blancos, negros, judíos, todas las etnias. Estados Unidos tiene muchas. O sea, es un perfil de la sociedad norteamericana, muy bien armadito. Por supuesto, todos son la creme de la creme en sus distintas especialidades, y hay un directorio que son los que mandan. David Rockefeller, George Soros, Henry Kissinger, el señor Berzinski, el señor Huntington, George Bush padre, gente fuerte. Y eso me lleva a lo siguiente, cuando uno ve esta nómina de 4.500 miembros, en ardor alfabético, son páginas y páginas y páginas, uno empieza a ver los nombres y dice, cada tanto, este lo conozco, Clinton Bill, lo conozco. Bush George, lo conozco. Clinton Hillary, la conozco. Soros George, lo conozco. Berzinski, Kissinger, Warren Buffett, un montón de tipos que son más o menos conocidos o bien del gobierno o de distintas empresas. Pero la mayoría para nosotros son NN, ¿quiénes son estos fulanos? Si uno se toma el trabajo de hormiguita, y hoy la internet lo facilita mucho, y empieza a averiguar quiénes son estos tipos, uno ve que empieza a surgir el siguiente patrón. En esta organización están representados, son miembros de esta organización, las instancias de los gerentes, los directivos y los accionistas de esas 500 corporaciones o mil corporaciones que les mencionaba antes, que manejan el grueso de la economía norteamericana, de los grandes bancos, JP Morgan, Chase, Bank of America, Morgan, Stanley, todos los grandes bancos, los grandes multimedios, no solamente en su gerencia, sino en sus opinólogos, los que dan las noticias, los que analizan, los Mariano Grondón y Bernardo Neustadt y Morales Solá de allá, por decirlo de alguna forma, los principales académicos de las grandes universidades, que son el semillero de las futuras dirigencias y los que se perfeccionan actualmente, Yale, Princeton, Harvard, MIT, Chicago, las universidades grandes, Columbia, Universidad de Nueva York, todo. Y lo más interesante es observar lo siguiente, todos los puestos clave del gobierno, del poder ejecutivo de Estados Unidos han estado desde finales de la Segunda Guerra Mundial sistemáticamente cubiertos por gente que sale de esta organización que se llama el CFR, más allá de que sean republicanos o demócratas. Ellos tienen una frase que dice, gane quien gane las elecciones, gobernamos nosotros. Y es verdad, porque en realidad necesitan que el Estado Nacional Norteamericano también se alineen a este proyecto. Entonces cuando uno mira qué es lo que hace que la rueda que nos conduce hacia el mundialismo, hacia este gobierno mundial, a pesar de que ha triturado y va a seguir triturando a cientos de millones de hombres y mujeres por muerte, por guerra, por epidemia, por pobreza, por injusticia y por todo lo que lamentablemente vemos a diario, que hace que esa rueda gire siempre a favor de este sistema y nunca hacia un gobierno un poco más benigno, un poquito más dulce con la humanidad. Y yo diría que es justamente que los ejes de poder están en manos de gente que a su vez son miembros de esta organización. Miren, la mejor forma de graficarlo creo que es de la siguiente forma. Si no va a haber una sinfonía, todos escuchamos, ¿no? La oda a la alegría de Beethoven. Y va al teatro y va a ver que hay violines, hay metales, hay maderas, hay percusión, hay cantantes, hay como 200 personas y cada uno listo para hacer el sonido que le corresponde o con un instrumento o con su voz para cantar, para hacer esta bella obra de Beethoven. Pero al final, cuando está todo listo, están todos preparados y apagaron las luces, sale un señor que entra al final, se pone de espaldas al público y con un palito empieza a dirigir. Y él no hace ningún ruido. No se esconde, pero no hace ningún ruido. Y es el que escucha y ve todo y escucha toda la masa sonora. Y si los violines están muy bajitos, le dice, che, muchacho, más fuerte. Y si en la percusión se le va la mano, dice, no, pará, más bajito. Y si alguno se equivoca, que a veces pasa, que alguno entra o sale a destiempo, él está encargado de ver cómo reordeno esto y en una fracción de segundo vuelve a llevar todo bien. Es el director, que no hace ruido, pero es el que dirige todo. Pero no lo dirige a su gusto y piachere. Él lo hace en base a un papel que tiene adelante que se llama la partitura. Donde está todo perfectamente y científicamente predeterminado lo que va a ejecutarse y los sonidos que se van a hacer. Y esa partitura, por más que la haya fotocopiado ayer, en realidad fue hecha, compuesta, por un señor que se llamaba Beethoven que murió hace 170 años. Vale la comparación, porque este proyecto mundialista lleva siglos. Lo que pasa es que saben que, bueno, el salto había que hacerlo según las posibilidades políticas, paradigmáticas de la mentalidad de la gente, económicas, tecnológicas. Antes no se podía hablar a cientos de millones de personas, hoy se puede hablar a billones de personas directamente, al mismo tiempo, al unísono. Entonces, ¿dónde entramos todos nosotros en esto? Para ir cerrando. Bueno, y el drama está en, en primer término, ser buenos médicos, tomar conciencia de que el diagnóstico de lo que anda mal en el mundo es este. Y cuando uno hace un diagnóstico correcto, se da cuenta que lo que falla, o el gran enemigo, por así decirlo, no son los circunstanciales operadores, sino son, es el propio sistema que se replica y se retroalimenta permanentemente. Para agarrar un ejemplo en la Argentina. Argentina, estamos dominados, totalmente. Gracias a Dios que no eligieron dominarnos como eligieron hacerlo con Irak, o con Afganistán, con bombardeos, con invasión, con matanzas, con billones de muertos. No lo han hecho. La decisión que se hizo sobre la Argentina fue dominarnos a través de la acción psicológica, la destrucción del Estado y la deuda externa, creada ficticiamente. Hace poquito hemos hecho una serie de seminarios de la deuda externa, y por ejemplo, Argentina debe ser un país único, porque el grueso de nuestra deuda externa puede ser analizada y sus orígenes determinados que corresponden a un régimen cívico-militar que usurpó el poder ilegalmente entre el 24 de marzo de 1976 y el 10 de diciembre de 1983. Un régimen ilegal. Todo lo que vino después es una reestructuración, el grueso, por lo menos en un 70-75% a esa deuda. Hay una jurisprudencia anglosajona que dice que un pueblo democrático, cuando recupera el gobierno democrático, puede repudiar las deudas contraídas por un monstruo como este régimen. Claro, no escapa lo que es el marco de esta charla, después si quieren podemos hacer alguna pregunta específica, pero cuál ha sido el desafío para los dueños del mundo, sabiendo que tienen este punto débil, asegurarse que en la Casa Rosada y en el Congreso nunca llegue nadie que diga vamos a investigar la deuda externa. Porque si se investiga la deuda externa en sus propios tribunales, la podemos repudiar y no sólo no pagarla, sino pedir una indemnización. Miren qué bien. Entonces, ¿qué hacen con Argentina? ¿La invaden? No. Identifiquemos, las damas me obligan a ser cautos con los adjetivos, a los señores y las señoras, que no son de buen nivel moral, a quienes sabemos que si les financiamos sus campañas, les financiamos sus partidos, les financiamos todas las cosas que hacen, cuando lleguen al poder, nunca se les va a ocurrir investigar la deuda externa, y eso no concluido, ya está. Es cuestión de financiar un sistema mal llamado democrático para asegurar que siempre lleguen estos elementos. Por eso, desde 1983 hasta el día de la fecha, ningún gobierno democrático osó proponer e iniciar la investigación de la deuda externa. Y por más que la Constitución, dice en su artículo 75, que es atribución del Congreso Nacional, investigarla y arreglar la deuda externa, ninguno tampoco lo hace, ni los anteriores ni los actuales. Gracias.